Hoy en Musicology vamos a dedicar un rato a nuestro pequeño amigo Novation. Novation Mininova es uno de los grandes clásicos dentro del catálogo de Novation, un pequeño sinte muy muy poderoso basado en un clásico modelo de síntesis sustractiva. Un chasis muy compacto alberga un gran sintetizador con dos osciladores, filtros multimodo, efectos, generadores de envolvente, arpegiadores y vocoder. Siendo un sinte polifónico, Mininova es capaz de generar todo tipo de sonidos. Gracias a su panel lleno de controles en tiempo real, podemos modificar instantáneamente el sonido a nuestro gusto. Sus capacidades de síntesis cubren un amplio espectro de sonidos desde tipos de bajo, sonidos de teclado clásico, sonidos atmosféricos, Y gracias a su sección de controles Animate, podemos albergar diferentes snapshots para invocar en un momento determinado. Mininova incorpora un completo arpegiador lleno de funciones en tiempo real. Cuando trabajamos con el arpegiador, nuestros ocho pads pueden servirnos para controlar los pasos del mismo. ¡Gracias! 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 Una de las piezas más apasionantes de Mininova es su característico clásico vocoder. Nos sirve para crear sonidos vocales a partir de nuestra voz de manera monofónica, y incluso con partes polifónicas. Novation Mininova, un sinte para descubrir, para exprimir y que esperamos que os haya gustado. No olvidéis por favor activar la campana de notificaciones y suscribiros a nuestro canal. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!